Cuatro centros educativos privados han tomado la determinación de cerrar operaciones debido a los efectos de la pandemia del COVID-19, pues muchos no han logrado mantener su matrícula y pese a la caída en dichos ingresos han tenido que continuar pagando gastos. Sí, yo sé de cuatro instituciones, sé de una de las ceibas que me comunicó que cerraba y tengo entendido que era a partir de septiembre y que ya no, era un centro de educación pre-básica que ya no iba a operar. Y aquí en Teucigalpa se de una escuela que cerró en la zona de Comayabuela, también ahí a mediados de año pasado, otra escuela que me mandó una comunicación diciendo que tenía a la venta todo el mobiliario y el equipo de la escuela. Y otra escuela que también me dijo que si la matrícula no mejoraba, entonces que iba a cerrar operaciones. 65, 70% de su planilla es salarial, o sea, son salarios. El segundo, el imprema, porque al imprema se le aporta el 15% de la planilla docente, como aporte, que es bastante alto. Y con un agravante, que en el caso del imprema, si uno se pasa después del 15 de cada mes, ya tiene que pagar una mora del 2% mensual capitalizable. Entonces se hace una deuda, después se vuelve impagable. Luego los alquileres, porque los alquileres son demoledores. Después de la planilla salarial, el alquiler es el segundo rubro más importante en una escuela privada. Dirigentes magisteriales hacen el llamado a crear espacios de negociación para evitar más cierres y despidos de docentes en dichas instituciones. Es que se pongan de acuerdo, armen una mesa técnica y puedan platicar con los padres de familia, darle algún descuento, alguna promoción para que capten ese número de alumnos, que puedan sostener la escuela privada y en este caso los maestros que también son nuestros compañeros. Yo hablo en nombre de mis compañeros que están quedando sin empleo y esto nos va a llevar prácticamente al cierre de muchos centros educativos, tanto privados y si el gobierno se descuida, muchos públicos podrían también cerrar en vista que no existe una planificación adecuada. Un 20 maestros contrató una escuela X. De esos maestros prácticamente quedaba a la mitad. Y de esa mitad, de 20 a 10, se les está pagando el sueldo casi un 70%. Ante dicha problemática, incrementar o solo el hecho de mantener la matrícula se ha convertido en todo un reto, para el cual se han implementado algunas estrategias, entre ellas la matrícula gratis en centros educativos privados. Tendemos alrededor del 16% de la población escolar del país. Pues mire, en principio ninguna escuela que yo sepa, ninguna escuela incrementó colegiaturas, porque sería un suicidio hacerlo. Primero. Segundo lugar, desde que se inició la pandemia, yo sé que muchos centros educativos han dado facilidades a los padres de familia. Algunas dieron descuentos allá, a partir de abril o de mayo, dieron descuentos por pronto pago en algunos casos. En algunos casos hicieron planes de pago y en el caso de la matrícula hay escuelas que están ofreciendo matrícula gratis ahorita, por ejemplo. Otras escuelas lo que han hecho es proveer a los alumnos de tabletas o de computadoras portátiles. Algunas escuelas han tenido que suspender personal, otras han tenido que despedir personal. El nulo apoyo crediticio otorgado a dichas instituciones las están poniendo en un acantilado, por lo que sus representantes esperan que por lo menos se mantengan las cifras del año anterior, en donde más de 301 mil alumnos y 1.900 centros educativos privados a nivel nacional mantuvieron con empleo a unos 40 mil hondureños, entre ellos 18.000 docentes. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson Ávila en la edición Farid Faraona, les informó Nirvana Velásquez.